Hola, buenos días. Mi nombre es Esmeralda Jaimes de Paz, encargada de la Preceptoría Juvenil de Tejupilco. El día de hoy vamos a platicar de un proyecto que tenemos en común, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 180 de Luvianos, específicamente con el maestro en tecnologías aplicadas a la educación, Noel Carvajal Benítez, quien ya tiene más de 10 años utilizando plataformas de aprendizaje online para impartir clases en su plantel adscrito. La finalidad de este curso, por los tiempos que vivimos y por los tiempos que tienen los docentes y alumnos para adaptarse a este nuevo cambio, el maestro me comenta que pretende realizar un curso-taller cuyo objetivo es que cualquier persona, docente o alumno aprenda a utilizar la tecnología, dejando a un lado por el corto tiempo la teoría. Y se preguntarán, ¿la Preceptoría Juvenil qué tiene que hacer aquí o qué tiene que involucrarse con este tema? La conclusión es fácil. Si los maestros se encuentran preparados con planeaciones didácticas e interactivas que llamen la atención de sus alumnos, esto por ende contribuirá a que los alumnos no deserten de la educación. Y por obvias razones, si tenemos un bajo índice de deserción educativa, también se reducirá los índices delictivos. Es importante mencionarles, y ojalá llegue a todos los municipios de la región sur del Estado de México, que el Cebeta 180 ha brindado a cualquier persona un espacio en su sitio, de beta180.edu.mx-curso-v, para que se registren y tomen el curso denominado Gestión de Aprendizajes Online, impartido por el maestro anteriormente mencionado. Es importante mencionar que el plantel expedirá constancias correspondientes de dicho curso. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Noel Carvajal Benítez, quien nos explicará de qué se tratará este curso. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, efectivamente me da mucho gusto que a través de la preceptoría de Tejupilco podamos compartir nuestros conocimientos, compartir nuestra experiencia, pues sobre todo en actividades online, actividades de aprendizaje online. Les voy a platicar. Para empezar, pues, vamos a trabajar en comunión con la PGRS de Tejupilco y el Cebeta 180. El Cebeta 180 estará representado por su servidor, el maestro Noel Carvajal Benítez, y por parte de la preceptoría de Tejupilco, representada por la licenciada Esmeralda Jaimes de Paz. ¿A quién va dirigido este curso? Pues obviamente, principalmente va dirigido a todos los docentes de la región sur del estado, pueden involucrar a todos los municipios, de primaria, secundaria y de educación media superior. Inclusive, también se pueden involucrar alumnos, padres de familia, personas que trabajan en el municipio, oficinas gubernamentales, etc. ¿Por qué? Porque también va dirigido a ellos, porque pues ellos también pueden asesorar a sus subordinados, por ejemplo, los alumnos están, ahorita en estos tiempos están empapados de información, incluso ellos mismos pueden enseñar, aprendiendo también se aprende, y bueno, por muchas razones. Y efectivamente, como lo dice la licenciada Esmeralda, en este curso pretendo hacerlo 100% práctico. ¿Por qué? Por una razón, por los tiempos en los que estamos. Quiero hacerlo 100% práctico porque en este momento, así como estamos con estos tiempos, ya no hay tiempo para aprender teorías, para aprender definiciones, vamos a aprender a hacer. Eso es lo que pretendo, que el docente sepa hacer las cosas. Este curso va a ser una serie de módulos. El primer módulo que vamos a desarrollar está dividido en tres subtemas. El primer tema va a ser EducaPlay. EducaPlay es una página web que nos sirve para desarrollar contenidos de aprendizaje. En listo, una serie de aprendizajes que son adivinanzas, crucigramas, dictado, completar, diálogo, ordenar letras y palabras, relacionar, relacionar columnas, relacionar mosaicos, mapa interactivo, presentaciones, ruleta de palabras, sopa de letras, test y video quiz. Entonces, ojo, ahorita estamos solamente presentando el curso, el primer curso. Va a ser una serie de cursos porque es muy importante que sepan que esto no es lo único. Hay muchísimas aplicaciones que nos sirven para desarrollar contenido de aprendizaje. contenido que muchos maestros, es más, el principal enemigo de este proyecto va a ser la resistencia al cambio de la mayoría de los docentes. No de la mayoría. Afortunadamente, creo que poco a poco y la necesidad que tenemos ahorita es una de las ventajas, desgraciadamente, del COVID. De las, que nos está, nos está empujando al cambio, nos está empujando a realizar cosas nuevas. La educación en México está muy monótona. Y es momento de implementar estos tipos de aprendizaje. Yo tengo 10 años con una movilidad denominada Blended Learning, en la cual combino las actividades en línea con las clases presenciales. Y bueno, les decía, EducaPlay, Hot Potatoes y Moodle no es lo único. En la segunda parte de este módulo vamos a ver el tema de Hot Potatoes. Es una aplicación que es un poquito más chica que EducaPlay y es una aplicación que se instala en la computadora. EducaPlay es online, Hot Potatoes es una aplicación de escritorio. Aquí podemos hacer cuatro cosas. Completar huecos, relacionar, actividades de relación, cuestionarios de opción múltiple. Y crucigramas, vamos a también a ordenar frases. Me hizo falta por aquí un tema. Y para finalizar, estos dos subtemas, prácticamente a excepción de EducaPlay, no pueden o no tienen mucha importancia si no utilizamos un gestor de aprendizajes como es Moodle o tal vez como es Classroom o bueno, hay bastantes. En Google, en Moodle, perdón, vamos a aprender a realizar exámenes, vamos a aprender a realizar foros, vamos a aprender a realizar plosarios, utilizar herramientas externas como es EducaPlay, Hot Potatoes, JClick. Bueno, aquí tenemos ya repetido, Hot Potatoes y JClick son herramientas externas a Moodle. Vamos a aprender a realizar lecciones, paquetes de Scrum, talleres, tareas, wikis y les voy a enseñar a agregar contenidos a Moodle. Es importante mencionarles, y ojalá que se pueda aprovechar, licenciada Esmeralda, que debemos aprovechar, y estoy en la mejor disposición, por si se atoran, a compartir la plataforma de nuestro plantel, la plataforma que a continuación les paso es cebeta180.edu.mx diagonal curso sube. En esta página, que a continuación se las, bueno, en un momento se las voy a presentar, habrá un apartado para que se den de alta como usuarios de la plataforma, eso va a ser temporal, vamos a dejarlo, por lo regular no lo manejo, pero en este caso para que sea abierto, lo vamos a dejar para que se inscriban de manera automática con sus datos. Si tienen alguna duda o cualquier problema, les comparto mi teléfono, mis teléfonos es 7224-2851-87, por si no pueden ingresar o por si no pueden matricularse, son dos procesos, primero hay que registrarse y después matricularse en el curso. Ese va a ser el primer video, como una introducción a lo que es la plataforma, cómo vamos a accesar. Les repito, si hay necesidades y llega esta información, por ejemplo, a un directivo, a un director de un plantel y quiere hacer uso de la plataforma, pues yo creo que sin ningún problema, una de dos o le damos un espacio para que generen sus cursos y los alumnos y los padres de familia se les facilite el adquirir el aprendizaje o al adquirir el conocimiento. O dos, pues sin problema, tramitamos una página web de uso exclusivo de su plantel. Igual está el teléfono de la licenciada Esmeralda, si no se pueden comunicar conmigo, el teléfono de la licenciada Esmeralda de la preceptoría de Tejupilco es 7226-1108-22. El correo es totalmente gratuito, perdón, el curso es totalmente gratuito y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 180 de Lubianos, Estado de México, pues también proporcionará la constancia o el certificado de dicho curso. Pues bueno, licenciada, no sé si tenga algo más que agregar, estaremos trabajando, nos estaremos poniendo de acuerdo con usted para ir compartiendo dichos cursos. Las actividades van a ser de diferente tipo. Una de ellas, por ejemplo, van a ser, la mayoría de las actividades no van a ser, o más bien todas las actividades van a ser online, no va a haber clases presenciales, todas las actividades van a ser online, vamos a hacer una serie de videos, una serie de videotutoriales para que a los maestros se les facilite. Le cedo la palabra, licenciada Esmeralda, algo más que tenga que agregar. Aprovecho también para agradecerle al director del plantel, el ingeniero José de Jesús Orozco Durán. Espero que nos apoye y también espero que nos ayuden a compartir esta oportunidad para todos los maestros. Adelante, licenciada. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por brindarnos su apoyo y su tiempo para contribuir en coayudancia con la Preceptoría Juvenil de Tejupilco por el bienestar de nuestra sociedad. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.